FUTBOL DE TODOS 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 HISTOS FUTBOL DE TODOS FUTBOL DE TODOS Y lighter Marcador, estamos 0 a 0. Muy bien, la metida de Torres nuevamente ahí, buscando a Abreu. Otra vez ya el balón en dominio del poder de Estrella Real. Va Estrella Real, sigue Estrella Real. La pisa con todo Estrella Real, buscando ahí a Maya. Intentaba llegar Maya ahí. Nuevamente va a haber saque de portería. Entonces ya, cuidado, atención. Va Estrella Real, sigue Estrella Real. Va Estrella Real, sigue Estrella Real. Buen pase, aquí puede estar el primero del partido. Intentaba llegar ahí el 7. Intentaba, el número 7. Y ahora la tiene Maya. Cuando el balón ya salió fuera del terreno de juego. Entonces ya, va a haber saque de banda para Estrella Real. Que comienza a ganar metros, ahora sí, en el terreno de juego. Vamos a ver. Nuevamente ya, entonces, va a haber saque de banda para el conjunto de la Muni de Ventanilla. Sale jugando ya, entonces, la Muni de Ventanilla. A la defensa de la Muni de Ventanilla. Casi, casi robo el balón ahí. Estrella Real. Nuevamente a ver, saque de banda. Y ahora, ese control que nunca salió el balón. Va redondo, sigue redondo. Bien, ahí la defensa también de Estrella Real. Por ahora, Estrella Real volcado. Haciendo labores defensivas, ¿no? En conjunto de Ventanilla. Intentando por ahí ampliar. Perdón, abrir el marcador. Entonces, va a haber nuevamente ya saque de banda. Saque de banda para la Muni de Ventanilla. Que ya quiere rápidamente conseguir el primer gol del partido. Nuevamente va redondo. Va redondo, sigue redondo. Avanza redondo. Resta con toda la defensa ya del conjunto naranja. Otra vez va Estrella Real. Y ahora, y ahora casi, casi lo comió el bote. Nuevamente, el conjunto de Estrella Real volcado a las labores defensivas, ¿no? Es más, por ahora la Muni de Ventanilla. Vamos a ver cómo responde Estrella Real. Este buen equipo naranja, ¿ah? Ojo. ¡Viene el remate! ¡Palo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Jefferson, 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 Jefferson. Jefferson lo tuvo. Jefferson, dos travesaños. Cuidado, aquí está Estrella Real, el arquero. Y el arquero, fenomenal. Salía del arquero para evitar lo que era el primero del partido. Cerca ambos equipos, ¿ah? Por ahora, más dominio. La Muni de Ventanilla, sin embargo, también Estrella Real mostrando sus argumentos ofensivos. Vamos con las formaciones también. Bien, viene el remate. Cuidado, atención, el remate de Torres. Y el portero con los puños, evitando la caída de su portería. Vamos a ver entonces ya. Vamos con las alineaciones. Estrella Real forma con Nicolás. Después está Juan, Itan y Luis. Lionel, Matías y Juan Diego completan el 7 inicial de Estrella Real. Mientras que la Muni de Ventanilla forma con Joaquín. Atención, cuidado, se venía con todo el conjunto de Estrella Real. Mientras que la Muni forma con Joaquín en el arco. Marcos, Abreu, Marcos, Jefferson y Mayra. Muy bien entonces, es Mayra, no Mayra. Mayra, Mayra, Mayca. Mayca, Mayca, Mayca. Corrección. Entonces, Mayca justamente ahí intentando llegar a ese balón. Sale jugando ya ahora la Muni de Ventanilla. Vamos a ver. Va con todo. A la marca ahora el número 7. Era Juan Diego. Iba Juan Diego ahí a la marca. De la Muni de Ventanilla. Contigo, mando de Juan Diego. Entonces ya va a haber tiro libre en salida. Tiro libre en salida para la Muni de Ventanilla. Lo va a hacer el 6, me parece. El 7. Va Jefferson. Así es. Va Jefferson. Se hace dueño ya de ese balón. Viene el cobro. Atención, viene el tiro libre. Cabezazo. Bien la defensa de Estrella Real. Bien la defensa de Estrella Real. Entonces, nuevamente saque de banda para la Muni de Ventanilla. ¿Qué es más en el partido? Por ahora hay solo. Por ahora, sin embargo, no lo puede plasmar el marcador. Estamos 0 a 0. Va Mayca. Sigue Mayca. Va Mayca. Pisada de ese balón. Mayca, entonces, nuevamente saque de portería. Va Torres. Turno de Torres, entonces. Va la Muni. Otra vez con Mayca. Va Mayca. Se apoya Mayca para Torres. La pierde Mayca. Estrella Real que simplemente se deshace ya de ese balón. Y ahora lo tiene Jefferson. Va Jefferson. La juega Jefferson. Iba la marca con todo ahí. El número 5, Lionel. Y el balón que se da fuera del terreno del juego, entonces ya va Torres. Saque de banda que lo hace Torres. Buscando a Mayca. La pisa. Mayca la controla bien. Mayca. Intentando. Ahí, sin embargo, suelta. Abrazo, compañero, que no va a llegar. Sin embargo, ya este balón es para el conjunto de la Muni de Ventanilla. Atención. Cuidado. Se viene con todo. ¡El centro! Buscando a Mayca ahí. La delantera que tiene el conjunto de la Muni de Ventanilla. Alón rifado. Cuidado. Va Torres con todo. Va Mayca también. Resta con todo. Sin embargo, ya Luis, el defensor que tiene Estrella Real. Otra vez. Va Torres. Sigue Torres. Avanza Torres. La pisa Torres. La juega Torres para Arredondo. Va Arredondo. Saca el remate Arredondo. Linda jugada de Arredondo, entonces. Linda jugada para secarse de la marca y sacar el remate. Con el cambio. Sale Mayca. Entra Edson. Mayca que no ha hecho un buen partido hasta el momento. No se ha podido encontrar conectarse bien con los volantes y también defensores. Entonces va Torres. Sigue Torres. Saca el remate. Torres. Y ahí intentaba por ahí, entonces ya va a haber nuevamente saque de portería. Cubría, hacía ojos por ahí. Juan entonces. Juan Monge. Saca el portero ya. Atención. Cuidado. Balón en el medio del terreno de juego. Solo, solo el defensor Jefferson. Casi, casi se complicaba Jefferson. Entonces nuevamente va a haber saque de banda. Saque de banda para la Muni de Ventanilla. El marcador, 0 a 0. Balón rifado. Intentaba controlar Matías. Va Matías. La pierde Matías. Sin embargo ya va Abreu. Sigue Abreu. Sigue Abreu. La tiene Abreu. La pisa Abreu. Juega con la pelotita de Abreu. Muestra sus argumentos. Se apoya bien ahí Abreu. Ahora con su compañero Jefferson. Viene el centro. El arquero. Gol. Del conjunto de la Muni de Ventanilla. Apareció Jefferson. Apareció el 7. Apareció el responsable del gol. Para poner las cosas ahora 1 a 0. Vence la Muni de Ventanilla. 1 a 0. Va Matías. Viene Matías. El remate. Matías. Intentaba Matías ahí el remate. Cerca. Estuvo Estrella Real. Rápidamente el partido. Cuidado. Va nuevamente a Redondo. Y este la conoce. Va Redondo. Juega bien para el medio. Ahora con Abreu. La tiene para Jefferson. Autor tengo un lazo. Cuidado. Atención. Va Edison. Sigue Edison. Intentaba Edison por ahí. Sin embargo ya va a haber saque de banda entonces. Va Juan. Saca Juan. Buscando a Matías. Nuevamente viene el conjunto de la Muni. Ay, ay, ay. Se pasa que no fue de lo mejor. Viene con toda la defensa. Itan entonces. Dejó toda su humanidad. Itan. Hubo falta ya de Itan entonces. Tú vas a patear. Jefferson. Jugada preparada. Conversan ahí los jugadores de la Muni Ventanilla entonces. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver qué tiene preparado el conjunto de la Muni Ventanilla entonces. Vamos a ver. Cuidado, viene el remate. Venía el remate del conjunto de la Muni Ventanilla. Entonces sale jugando y ahora Estrella Real, ¿ah? Va Estrella Real intentando Estrella Real. No se comprendieron. Ven ahí, Leonel. Nuevamente viene Arredondo. Va Arredondo. Sigue Arredondo intentando Arredondo. Quería llevárselo Arredondo. Y ahora, y ahora agárrese porque se viene Estrella Real con Itan. Va Itan. Sigue Itan. Avanza Itan intentando Itan. Con Leonel. Nuevamente ahora, solo Matías. Solo Matías viene al centro. El remate. Resta con toda la Muni Ventanilla. Otra vez mete Juan. Intentando Juan por ahí. El remate de larga distancia. Simplemente ahí saca de portería. Ya sale Torres. Sale Torres jugando con quién. Con nada. Largala ese balón. Otra vez viene con toda la Muni Ventanilla. Rápidamente recupera ya ese balón. Saca con todo Jefferson. No quiere complicaciones atrás Jefferson. Va Arredondo. Bien. Ahí la defensa sin embargo del cuadro de Estrella Real. Bien. Ahí la defensa de Estrella Real. Entonces, lo veo un poco cansado a Leonel. Muy bien. Va a haber saque de bante entonces ya. Por ahora y solo por. Ahora es clasificación de la Muni. Tanto meter por ahí Leonel. Un poco cansado. Va a Leonel. Intentaba robar ese balón. Leonel. Atención. Cuidado. Va Juan Diego. Va Juan Diego. Sigue Juan Diego. El arquero. Y el arquero Joaquín agarra bien ahí la redondita. Era el empate. Lo tuvo Juan Diego. Cerca. Estuvo en esta el equipo de Estrella Real para emparejar el marcador. Seguimos 1 a 0 por ahora. Gol de Jefferson. Va a haber saque de portería ya. Muy bien. Saca ya entonces el portero que tiene el conjunto de la Muni. Vienta niña. Entonces, vamos a ver. Saca ya para Arredondo. Intentando Arredondo. Sin embargo, la pierde Arredondo. Cuidado el remate. Y el remate. Ay, Luis, 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 Luis. Qué golazo le iba a salir a Luis. Cerca. Estuvo Estrella Real. Le pegó Luis. El balón que viene a través de Año. Cerca. Estuvo nuevamente el conjunto naranja. Va a hacer saque de portería. Entonces ya. Y ahora, balón disputado. Va Luis. La pierde Luis. Arredondo. Sigue Arredondo. Sin embargo, bien la marca de Itán. Para evitar el avance de Arredondo. Estamos 1 a 0. Se rebalaba también Arredondo nuevamente. Cuidado. Saca el centro. Atención. La defensa la deja corta. Y ahora. Y ahora va Juan Diego. Va Juan Diego. Sigue Juan Diego. Puede sacar el remate. Juan Diego. Gol. Gol. De Juan Diego. Apareció Juan Diego entonces. El número 7. Apareció el responsable del gol. Para poner el marcador. Ahora 1 a 1. Todo igualado. Apareció Juan Diego. El responsable del gol. 1 a 1. Entonces se están empatando ahora. Estrella Real contra el conjunto de la Muni de Ventanilla. Buen partido. Viene ya Arredondo el remate. El portero. Y el portero ya sin problemas agarra ese balón. Todo emparejado por ahora. Y de seguir así. Aunque falta mucho todavía. Todo se definiría desde la vía de los shootouts. Va Edson. Linda jugada de Edson. Sin embargo que no prospera. Y ahora va Arredondo. Sigue Arredondo. Saca el remate. Arredondo. Solo Edson. Solo Edson. Y el portero. Sensacional. Atajada de Nicolás. Para evitar la caída de su portería. Bien, Nicolás. Para achicar rápidamente los espacios. Nuevamente sale jugando ahora Estrella Real. Intentando Estrella Real por ahí. Va a ver. Ahora saque de banda. Entonces va Arredondo. Va Arredondo. Sigue Arredondo. Va Arredondo. La pisa Arredondo. Hace su jugada Arredondo. Sin embargo bien la defensa también de Matías. Nuevamente va a ver saque de banda. Entonces vamos a ver. Saque de banda que lo va a hacer Torres me parece. Así es. El marcador 1-1. Saca ya rápidamente para Jefferson. Va Jefferson. La chica de Jefferson. La mete Jefferson. Contra la humanidad de Matías. Otra vez balón disputado. Atención. Cuidado. Se lo hacen bien. Está el segundo. Se lo hacen bien este segundo. Intentando. Por ahí Estrella Real. Entonces. Cuidado. Atención. Se va a arredar con todo Juan Diego. Y ahora. Y ahora agarra esa progresión de Edson. Y el portero. Muy seguro el portero. Salvo con aquella jugada de gol. En la cual dudó. Finalmente en esta ocasión de gol. Actuó muy bien el portero. Y ahora. Saque de banda. Saque de banda. Entonces ya. Lo va a hacer. Vamos a ver. Lo va a hacer Juan. Entonces. Saca Juan ya. Rápidamente. Cuidado. Atención. Viene nuevamente Juan. Y el balón que se va fuera del terreno del juego. Entonces ya. Hasta aquí Ricardo. Tus apreciaciones del partido. Bueno. Por el conjunto es de la Municipalidad Ventanilla. Definitivamente. La figura de ese jugador número 17. ¿Cuál era su nombre? Arredondo. Arredondo. Luis. Luis Arredondo. Definitivamente. Una de las grandes figuras. Me parece que es pues en los partidos importantes donde salen. Aguantame porque viene Arredondo. ¡Viene Arredondo! Venía remate de Arredondo. Cerca. Estuvo Arredondo. De poner el segundo para la Muni Ventanilla. Ahora sí Ricardo. Cuéntame. Ahora sí. Volvemos. Bueno. Como te decía. Justamente Arredondo es uno de los más desequilibrantes en este equipo de la Municipalidad Ventanilla. Y por otra parte. El otro equipo de Estrella Real. Definitivamente mostrando coraje. No dándose por perdido el partido. Están saliendo. Lo han empatado. Tenemos un gran partido esa tarde acá en la cancha 9. Roger. Así es Ricardo. Entonces va a haber tiro libre que lo va a cobrar ya Matías. Hubo fuerte entrada justamente contra un jugador del conjunto de Estrella Real. Vamos a ver. Lindo remate para Matías. Se acomoda Matías. Le hace ojitos al balón Matías. Se viene ya el centro. El cobro. Vamos a ver. Viene Matías. El arquero. Y el arquero Joaquín. Para decirle acá estoy yo. No te preocupes. Sigue intentando Matías. Cerca. Nuevamente lo estuvo Estrella Real. Otra vez se viene con todo el conjunto de Estrella Real. Ahora con Leonel. Viene Leonel. Leonel sacaba el remate por ahí. Desviado finalmente. Va a ver. Saca portería ya. Vamos a ver. Va a sacar el arquero Joaquín. Saca ya Joaquín. Buscando a los delanteros. Sin embargo ya Matías roba ese balón. Nuevamente puede ser José Luis. Juan Diego perdón. Era Juan Diego el que intentaba entonces. Juan Diego que no pudo pegarle bien a ese balón. Va a ver nuevamente saque de portería ya. Lo va a hacer Torres. Sale Torres jugando para Arredondo. Va Arredondo. Siguiendo ahí el conjunto de la Muni. Nuevamente todo limpio. Todo limpio. Atención. Se lo hacen bien. Ahí no te pongas. Gol. Gol. De Estrella Real. Apareció nuevamente el goleador. Apareció Juan Diego. Apareció el 7. Apareció entonces ya el responsable del gol para poner el segundo gol del partido. Así es Roger. Como te mencionas un instante definitivamente el coraje, el empuje que tienen estos muchachos de Estrella Real. Que lo está haciendo no por perdido este partido. Le han dado la remontada a este jugador. Definitivamente es un 9 neto. 9 neto Juan Diego. Este jugador que lleva la 7. Pero es un 9 neto. Definitivamente. Gran participación del equipo de Estrella Real en este torneo. Y me parece que tenemos un partido muy vibrante hasta ese momento. Sí, así es. Un partido vibrante. Un partido emocionante. Por ahora lo maneja más la Muni Ventanilla. Sin embargo ha sido más efectivo el conjunto de Estrella Real. Estamos 2 a 1. Apareció nuevamente el goleador. Como bien dice Ricardo. Entonces Juan Diego. Que luce la 7. Deberían darle la 9. Nuevamente va a haber tiro libre. Entonces le va a pegar a Redondo. Vamos a ver. Se prepara a Redondo. Vamos a ver. Puede estar el empate. Estamos cerca del final del primer tiempo. Entonces conversan por ahí. Un personaje al árbitro. Siempre un personaje al árbitro. Manuel Alani. Entonces conversa con la tribuna. Va a conversar con la hinchada. Va a conversar con la hinchada. Del conjunto de la Muni de Ventanilla. También Estrella Real. Cuidado el remate. Otra vez nuevamente. ¡Gol! ¡Gol! De la Muni de Ventanilla. Apareció Jefferson entonces para poner el 2 a 2. Cerca del final del primer tiempo. Por ahora estamos 2 a 2. De acabar así. Nos iríamos a la vía de dos shootouts. Atención. Cuidado. Nuevamente va el 7. Sigue el 7. Juan Diego. Intentando. Juan Diego por ahí hacer su jugada. Vamos a ver. Saque de banda. Pero es a favor del cuadro naranja. Entonces va ahora Juan. Saca Juan. Juan. Juan Monge. Entonces. Resta con todo ya Jefferson. Saca con todo la defensa del cuadro de la Muni de Ventanilla. Atención. Cuidado el arquero que duda en salir o no. Intentaba llegar ese balón Lionel. Nuevamente va a ver. Saque de portería ya entonces. Estamos 2 a 2. Saca ya el portero rápidamente. Cuidado. Atención. Intentaba llegar nuevamente la Muni de Ventanilla. Va a Abreu. Sigue Abreu. La tiene Abreu. Juega para su compañero Abreu. La rifa. Simplemente ya el defensor. Otra vez viene con todo el remate. Resta bien la defensa de Estrella Real. Se luce ahí la defensa de Estrella Real. Era Luis el que sacaba ese balón entonces. Ha quedado sentido Luis. Buena técnica la que tiene ese jugador. El número 17 a Redondo. Cómo baja la pelota, ¿no? Con una habilidad como si fuera realmente un experto ya. A ver, tenemos unos comentarios de nuestros anunciantes, Roger. Bueno, tenemos... Así es, mientras que nuestro narrador todavía está haciendo el cherry. Muy bien, seguimos entonces ya con el partido. Se reanuda toda acción de juego. Ricardo sale jugando otra vez el conjunto ya de... La Muni de Ventanilla. Cuidado. Atención, Mines Redondo. Venía el remate de Arredondo. Cerca, cerca. Estuvo nuevamente la Muni de Ventanilla. Va a haber tiro libre. Va a sacar Arredondo. Lindo, tiro libre. Lindo saque de esquina. Cuidado, atención. Nuevamente viene el centro filtrado. No, vamos a ver. La tiene Arredondo. La maneja Arredondo. Sale jugando ahora, sin embargo, bien la Muni de... Perdón, Estrella Real. Estrella esbalaba ya el número 5 de Estrella Real. Era Lionel. Intentaba llegar por ahí Lionel entonces. Otra vez con todo Matías. Va Matías. Ahora pierde a lo Matías. Nuevamente va la Muni de Ventanilla. Atención, cuidado. Viene Torres. Va Torres. Sigue Torres. Juega bien para Arredondo. Va Arredondo. Sigue Arredondo. Avanza Arredondo. Intentaba Arredondo. Y ahora, y ahora agárrense porque se venía con todo el conjunto de Estrella Real. Estamos cerca del final del primer tiempo entonces. Sale jugando ahora nuevamente Lionel. Con él falta, falta, dice ya el señor árbitro. Hubo falta contra Lionel por parte de Torres. Vamos a ver. Va a haber tiro libre ya. Se prepara Matías. Le va a pegar ese Matías a ese balón. Si le hacen bien, está el tercero. Si le pega bien Matías, está el tercero. Cuidado, viene el centro. Ay, Matías, 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 Matías. Bueno, Matías, son cosas del fútbol. Matías en sí. Muy bien. Seguimos entonces ya. Va a sacar el portero Joaquín. Sale jugando ya la Muni de Ventanilla. Viene por la banda derecha. Atención, cuidado. Intentaba la Muni de Ventanilla. Va a haber saque de portería ya. Sale jugando Nicolás. Sale ahora con Luis. Cuidado. Atención. Guarda que te complicas ahí en la salida. Matías, sin embargo, ya se deshace de ese balón. Nuevamente, saque de banda. Saque de banda para la Muni de Ventanilla. Cuidado. Atención. Ma' Jefferson. La pierde Jefferson. Y ahora. Y ahora intentando. De contragolpe. Otra vez. Estrella real. Vale en él. Le queda servido al tres. Intentaba Luis. Por ahí llegar ese balón. Va redondo. Sigue redondo. Sigue redondo. Intentando por ahí. Balón disputado. Balón intenso. Y ahora. Nuevamente. Intentando Juan Diego también. Cuidado. La arquera se complica. Al través de Saño. Leónel. Ay, Leónel. 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 Leónel estuvo en sus pies cerca el tercero gol. El tercero lo tuvo. Leónel en sus pies cerca. Estuvo. Seguimos. Dos a dos. ¿Cuándo hay falta? Falta. Dice ya el árbitro. Hubo falta de Edison. Entonces. Va a haber. Tiro libre en salida. Ahora. A pesar de los goles. Van dos a dos. Definitivamente. Muy seguros los arqueros. No hay nada que criticarles en ambos goles. Han sido por jugadas ya. Extraordinarias de los delanteros. Pero. No hay nada que criticarles a ambos. A ambos arqueros. Que están hasta el momento realizando un muy buen partido. Sí. Así es. Ambos arqueros. Ambos arqueros muy seguros. Tanto Nicolás como Joaquín. Ambos arqueros mostrando sus cualidades en el arco. Nuevamente se viene con todo Estrella Real. Intentando. Atención. Cuidado. Venía el remate por ahí. Sin embargo. Agarra bien ya ese balón. Joaquín. Saca Joaquín rápidamente. Iba con toda la marca también. Luis. Roba bien ese balón. Ahora Valenel. Valenel. Le quería pegar ese balón. Leonel. Y ahora. Y ahora agárrense. Porque se viene a redondo. Y va a redondo. Sigue a redondo. Avanza a redondo. Y el balón que le queda. Ay. Cuidado arquero. Casi casi. Se complica la vida arquero. Casi casi. Se complicaba la vida del arquero. Resta con todo. Ahora la defensa. Del conjunto de Estrella Real. Gran partido que estamos viviendo aquí. Gran partido entonces. Nuevamente va a ver. Saque portería ya. Saca Luis. Intentando Luis. Con Matías. Y ahora. Y ahora intentaba. Por ahí Estrella Real. Bien el remate de Jefferson. Estamos cerca del primer tiempo. Entonces ya. Nuevamente viene con todo el conjunto. De la Muni de Ventanilla. Atención. Cuidado. Domina ya ese balón. Bien. Ahora la defensa. A través de Jefferson. Viene el remate. El arquero. Y el arquero que se hace de dueño ya de ese balón. Saca el portero rápidamente. Atención. Cuidado. La vuelven a meter ahí. Otra vez. Resta con todo. La defensa. Nuevamente va Juan. Sigue Juan. Avanza Juan. Para Matías. Saque de banda nuevamente entonces ya. Vamos a ver. Nuevamente saque de banda para el conjunto. Todo naranja. La tiene el 5. Solo el 3. Solo Luis. Va Luis. Y ahora se lo vieron. Va Luis. Sigue Luis. Avanza Luis. Lindo remate de Luis. Mejor la defensa del conjunto verde. Vamos a ver. Otra vez la maneja Leonela. Va Leonel. Juega Leonel. Saque de banda entonces ya. Vamos a ver. Nuevamente saque de banda. Para el conjunto de la Muni de Ventanilla. La tiene redondo. Va redondo. Sigue redondo. La gana redondo. Tiene remate. El arquero. Y el arquero que agarra ya sin problemas ese balón. Sale jugando ahora nuevamente la Muni de Ventanilla. Se juntaron a redondo. Se juntaron a redondo con Torres. Cuidado ahí. La pierdes. Guarda ahí. Va Germán. Sigue Germán. Avanza Germán. Abre bien para su compañero. Puede sacar el centro. El arquero. Y el arquero que se luce bien ahí para agarrar bien ese balón. Parece que el árbitro se ha olvidado del tiempo. Vamos a ver muchachos. Ahora sí. Se acordó del reloj. Final. Final del primer tiempo. Estamos 2 a 2. Vamos a un corte comercial. Y venimos con la parte complementaria. Preparado. Van a jugar los equipos de Estrella Real y la Muni de Ventanilla. Partidazo. Arrancó. Arrancó el primer tiempo. Entonces ya están jugando Estrella Real contra la Muni de Ventanilla. Entonces, cuidado. Atención. Saque de banda para la Muni de Ventanilla. El marcador 0 a 0. Infa 7. El fútbol de todos. Infa 7. El juego de todos. Infa 7. El juego de todos. Infa 7. El juego de todos. ¡En la pie! Infa 7. El juego de todos. Vuelta ya entonces. Va a arrancar la parte complementaria. Arrancó. Arrancó el partido. Cuidado. Atención. Venía con todo el conjunto de la Muni de Ventanilla. Entonces sale jugando ya Estrella Real. El marcador. Estamos 2 a 2. Va con todo arredondo entonces. Justamente ahí en imágenes el morenito jugador que tiene la Muni de Ventanilla. Va a haber saque de banda para Estrella Real. Atención. Cuidado. Estamos 2 a 2. Así es. Va Germán. Sigue Germán. La pista Germán. Se apoya Germán con Jefferson. Intentando por ahí armar su jugada. Atención. Y va Edson también. Intentaba llegar Edson. Nuevamente ahora sale jugando ya el conjunto de Estrella Real. La pierde. Cuidado. Atención. Venía por ahí. Nuevamente a ver saque de banda o no. Ahora sí. Saque de banda entonces ya. Ha entrado el 10 en Estrella Real. Me parece que es Diego entonces. Así es. Ha entrado Diego entonces ya. Cuidado. Arrancó el gol. Cuidado intentando por ahí el conjunto de la Muni Ventanilla. Va a ver saque de portería que ya saca el arquero de Estrella Real. Nicolás. Sale jugando el conjunto ya de Estrella Real. El balón que se lleva fuera del terreno del juego. Entonces. Más redondo. La tiene redondo. Juega con el balón a redondo. La pierde a redondo. Atención. Cuidado. Pueda seguir avanzando el conjunto de Estrella Real. Se complicaba la vida. El número 10. Luis. Y ahora. Y ahora agárrense. Porque se vende con todo Germán. Va Germán. Sí Germán. En la pista Germán. Intentando jugando Germán con Jefferson. Que es la rifa ahí para Edson. Intentaba llegar Edson a ese balón. Casi la pierde Luis. Casi lo complica la vida al equipo. Cuidado. Va ahora el número 7. Va Juan. Sigue Juan. Sigue Juan Diego. Intentando por ahí Juan Diego. Balón disputado. Balón intenso. Hubo falta. Falta. Ahí se dio el árbitro entonces. Hay falta. Entonces tiro libre. Tiro libre para la mudimenta niña. Vamos a ver quién le pega ese balón. Va Jefferson. Se prepara Jefferson entonces ya. Vamos a ver. Vamos a ver entonces ya. Se prepara Jefferson. Los jugadores aprovechan para amarrarse el pasador. Ahora sí. Se prepara Jefferson. Agarra bien ese balón Jefferson. Se acomoda la barrera también. Conversa por ahí Arley con Jefferson. Vamos a ver. Se viene el tiro libre. Va el 7. Se viene Jefferson. Paso el arquero. Y el arquero con esa sensacional atajada para hacerse dueño de ese balón. Nuevamente sigue atacando la Muni. Atención con la Muni. Va con Germán. Va Germán. Sin embargo le roba bien ese balón Matías. Intentaba por ahí. Era el 2. Era el 2 finalmente entonces. Era Itan. Era Itan. Atención. Cuidado Balón. Sigue el remate. El remate. El remate de Gerardo. Cerca. Nuevamente. Estrella Real. De poner el tercer gol del partido. Estuvo cerca Germán entonces. Ese balón que salió desviado. Va a haber. Saca de portería. Balón rifado en el medio. Cuidado. Atención. Va ahora Juan Diego. Va Juan Diego. Sigue Juan Diego. La pisa Juan Diego. Va la marca Edson. Sigue Juan Diego. Intentando Juan Diego por ahí. Le roban ese balón sin embargo ya. Sale jugando ahora la Muni. Y ahora va el 10. Sigue el 10. Va Mauricio. Intentando Mauricio por ahí. Sin embargo ya ese balón ahora lo tiene Edson. Va Edson. Sigue Edson. Avanza Edson. 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 Oye. Ay Edson. 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 Estaba con la marca encima. Sin embargo no pudo culminar bien la jugada de ataque. Entonces ya. Va a haber saque de banda nuevamente para la Muni. Ventanilla. Sale jugando la Muni. Con Arredondo. Va Arredondo. Sigue Arredondo. Pasa Arredondo. Saca Arredondo. Arredondo. El portero nuevamente se hace dueño ya de ese balón. Cerca la Muni también. Cerca la Muni. De poner el tercer gol del partido. Va Arredondo. La tiene Arredondo. La suelda para Edson. Va Edson. Corre Edson. Llega Edson. Se apoya con Arredondo. Atención. Cuidado. Peligro de gol. Nuevamente sigue con Edson. Intentaba Edson ahora. Va con todo José Luis también. Juan Diego, perdón. Sigue Juan Diego. Intentaba Juan Diego por ahí. Intentaba Juan Diego entonces. Cerca estuvo Juan Diego. El arquero que salió un poco dubitativo. Va a haber saque de banda ya. Estamos dos a dos. Por ahora todo se definiría desde la vía de los shootouts. Vamos a ver. Entonces. Atención. Arma de gol. Se viene Estrella Real. Viene el 10. Viene Diego justamente ahí. Mauricio, perdón. Venía el remate. Y ahora le va a pegar nuevamente el 10. El arquero. Y el arquero agarra bien ese balón. Entonces. Le ha pegado ese balón a Mauricio. Cerca estuvo Mauricio. Entonces. Sale jugando ahora Estrella Real. Va a Estrella Real. Sí, Estrella Real. Viene el centro. Nuevamente sigue atacando. El remate. Gran corrida de Luis. Por la banda derecha. Se llevó a medio mundo. Sacó el centro. Finalmente el remate no fue lo mejor. Cerca estuvo nuevamente Estrella Real. Cerca estuvo Estrella Real entonces. Seguimos por ahora dos a dos. Vamos a ver. La pisa bien ese balón. Luis. Va Luis. Sigue Luis. Intentaba Luis por ahí. Va a haber saque de banda ya. Saca Luis. Intentando buscar al nueve. ¿Qué pasó? Pasó. Y atención. Va al nueve. Va Gerardo. Sigue Gerardo. Va con Juan Diego. Intentando Juan Diego. Viene el remate. Mauricio. Resta con todo. La defensa del conjunto de la Muni Ventanilla. Turno ahora de Juan. Va a sacar Juan entonces. Un poco complicado por las mallas. Por el aire también que es acá en la cancha. Número dos. Muy bien. Va a sacar Juan. Vamos a ver. Se prepara Juan entonces. Va a sacar Juan. Saca Juan. La juega para Luis. Intentando Luis por ahí. El balón disputado. Que se va fuera del terreno de juego. Va a haber saque de banda. Saque de banda entonces ya. Para el equipo de la Muni de Ventanilla. Cuidado. Nuevo saque de banda entonces. Para conjunto naranja. Atención. Le meten al 10. Y ahora cuidado. Se viene Redondo. Falta contra Redondo. Dice ya el árbitro. Tiro libre. Lindo tiro libre para el equipo de la Muni Ventanilla. Vamos a ver quién le pega. Me parece que va Jefferson. ¿Me parece o no? La deja para Redondo finalmente. Así es. Conversan ahí jugadores. Bueno. Finalmente va Jefferson. Atención. Aroma de gol. Vamos a ver. Se prepara Jefferson. Suelta. Y siendo más. No pasó nada en aquella jugada. Sale jugando ahora Estrella Real. Cuidado que te complicas en la salida. Sale jugando ahora el pequeñín Luis. Cuidado. La juegan bien. Y salieron bien. Y salieron bien. Intentando por ahí. Y ahora. Y ahora agárrense. Porque se viene con toda la Muni. Va Germán. Sigue Germán. El pase del centro. Va Edson. Todo invalidado. Todo invalidado. Entonces ya. Dice el señor juez. Va a ver. Tiro libre. En salida para Estrella Real. Sale jugando ahora con. El pequeñín del cuadro naranja. Va Jefferson. Sigue Jefferson. Se ha apurado. Jefferson ahí en ese último remate. Vamos a ver. Le piden que toque a Jefferson por ahí. Sí. Así es. Se había apresurado mucho en aquella jugada. Sale jugando ahora Estrella Real. Por la banda derecha. Intentando por ahí controlar el número 9. Sin amar cuando pudo. Era Gerardo entonces. Vamos a ver. Sale jugando ahora ya el conjunto. De. La Muni y Ventanilla. Nuevamente el balón disputado. Resta bien con toda la defensa. Sin embargo sigue a Redondo. Va a Redondo. Sigue a Redondo. Va a Redondo. Sigue a Redondo. Va a Redondo. Solo Edson. Gol. De la Muni y Ventanilla. Apareció Edson. Apareció el número 23 entonces. Para. El número 27. Corrección. Para poner. El tercer gol del partido. Para decir que ahora y solo por ahora. Gana la Muni y Ventanilla. 3 a 2. Apareció entonces ya el responsable del gol. Apareció Edson. Para poner ahora 3 a 2 las cosas. Va a Redondo. Sigue a Redondo. Intentaba a Redondo por ahí. Va a haber nuevamente entonces ya. Saque de banda. Para el conjunto de la Muni. Que está ganando por ahora. 3 a 2. Vamos a ver como. Reacción del equipo de. Estrella Real. Cuando hay un jugador sentido me parece. Así es. Hay. Un jugador sentido entonces ya. Va a haber. Saque de banda. Ya se realiza el saque de banda. Nueva falta. Nueva falta para el conjunto. Naranja entonces. Estrella Real que se va acercando. De a poco está el arco defendido por el portero Joaquín. Vamos a ver. Tiro libre. Vamos a ver quién le pega entonces. Se prepara ya. Me parece que es Luis o no. A ver. Viene ya el cobro. Viene el número 3. Luis justamente buscando ahí alguna cabeza. Sin embargo el centro no fue de lo mejor. Va a haber nuevamente ya saque de portería. Sale jugando la Muni Ventanilla. Atención. Cuidado. Resta con todo bien. Sin embargo la defensa de Estrella Real. Estamos 3 a 2. Triunfo de la Muni. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Sale el 10. Sale Mauricio. Ha entrado el 12. Ha entrado Alonso. Entonces nuevamente tiro libre. Tiro libre ya. Lo hace Jefferson. Cuidado. Atención. El balón que se paseaba por el área chica. Saca ya el portero Nicolás. Saca a Nicolás. Iba en búsqueda de ese balón Germán. Va con todo Edson. Sigue Edson. Vaya Edson. Sigue Edson. Va Germán. Sigue Germán. La toca para Arley. ¿O no? Se complica la vida Germán. Otra vez. La juega bien para atrás. Bien para Jefferson. Bien Jefferson. Ahí va. Va Arley. Sigue Arley. Llévelo. Va Arley. Sigue Arley intentando. Arley. Intentaba Arley por ahí. Va a haber saque de banda para el conjunto de Estrella Real. Va Juan Diego. La tiene Juan Diego. La pisa Juan Diego. Sale Juan Diego. Bien ahí ya. Bien Juan Diego. Vaya Juan Diego. Sigue Juan Diego. Intentaba Juan Diego por ahí. Resta con toda la defensa de la Muni. Atención va Edson. Sigue Edson. Intentaba llegar Edson. A ese balón. Saca con toda la defensa ya del conjunto de Estrella Real. Nuevamente saque de banda. Saque de banda. Ahí va con todo. Mete ahí Luis. El defensor que tiene el conjunto de Estrella Real. Sale jugando ahora nuevamente la Muni de Benton. Y entonces con Jefferson. Va Jefferson. Sigue Jefferson. Intentaba Jefferson. Se complicaba. No salía Jefferson. Vamos a ver. Atención. Cuidado. Va Germán. Intentando Germán ahí. Balón disputado. Balón intenso. Nuevamente. Balón en el aire. Cuidado. Va a haber otra vez saque de banda. Saca ya rápidamente. Va el 7. Va Juan Diego. Vaya Juan Diego. Sigue Juan Diego. Linda jugada de Juan Diego. Intentando Juan Diego por ahí. Y ahora sale con todo el arquero. Atento. Y el portero para salir rápidamente. Otra vez va Juan Diego. Se confía en el rebote de Juan Diego. Va Juan Diego. Sigue Juan Diego. Linda jugada también del defensor de la Muni. Jugando para Germán. Va Germán. Sigue Germán. Y ahora va Edson. Balón disputado. Nuevamente saque de banda. Va Arley. Va a sacar Arley entonces. Gran partido. Va Edson. Sigue Edson. La pisa Edson. Se complicó la vida Edson. Y ahora va el 9. Sigue el 9. Intentando por ahí Gerardo entonces. Va Germán ahora. Sigue Germán. Quería pasar Germán. Se la roban bien ahí. Limpiamente. Va ahora. El número 8 Juan. Va a sacar ya el portero entonces. Que tiene el conjunto. De. La Muni ventanilla. Cuidado. Va Germán. Se resbala Germán. Y ahora. Y agárrense. Porque se viene el contragolpe. Sin embargo aparece bien Edson. Robó bien ahí Edson. Y ahora. Nuevamente. Va el 8. Va el 8. Va Juan. La corría Juan. Jefferson que se responde con todo. Entonces. Intentaba venirse con todo. Conjunto de Estrella Real. Mal saque. Mal saque. Dice ya el árbitro entonces. Saque de banda para el conjunto. Verde. Fosforescente. Sale jugando ya la Muni. Atención. Casi casi la roba Germán. Y ahora. Se viene con todo. Nuevamente Estrella Real. Cuidado. Atención. Peligro. Balón disputado intensamente. Va redondo. Sigue redondo. Avanza redondo. El arquero. El arquero. El arquero sensacional para atrapar ese balón. Sale jugando ahora ya rápidamente. Estamos 3 a 2. 3 a 2. Triunfo luchado de ambos equipos. Triunfo. Pero ahora parcial. Perdón. Del conjunto de la Muni. El remate. Venía el remate del número 17. Me parece que era Luis. Así es. Remató Luis. El balón que salió desviado. Y ahora. Viene Vergara. Va Vergara. Sigue Vergara. Avanza Vergara. Sigue Vergara. Avanza Vergara. Suelta. Bien para su compañero. La arma bien. Ahí. Saca remate. El arquero. Disparaba Juan ahí. Saca el portero. Cuidado. Atención. Saca el portero. Va a volver. Va a volver Matías. Va a volver Matías. Entonces ya. Vamos a ver. Va con todo Juan Diego. Sigue Juan Diego. Va Juan Diego. Sigue Juan Diego. Va Juan Diego. Avanza Juan Diego. La juega para Juan. Va Juan con Juan Diego. Atención. Cuidado. Se venía con todo Estrella Real. Intentaba Estrella Real llegar ahí. Sale jugando ahora nuevamente. Entonces ya. Cuidado. Atención. Va Redondo. Sigue Redondo. Avanza Redondo. Quiere Redondo. Cuidado. Intentaba Redondo. Va a ver. Entonces ya. Saque de banda. Va Torres. Va a sacar Torres entonces ya. Saca Torres. Jugando para Jefferson. Saca Jefferson. Cuidado. Atención. Va con todo Edson. Sigue Edson. La juega para Germán. Sigue Germán. Avanza Germán. La tiene Edson. Sigue Edson. La pelea Edson. La lucha Edson. Va con todo también a la marca. Itán. Va Itán. Al remate. Atención. Cuidado. Penal. Hay penal para el equipo de la Muni Ventanilla. Entonces hubo mano por parte del jugador de Estrella Real. Entonces hay penal. Le va a pegar a Redondo. Cuidado. Atención. Vamos a ver. Cuidado. Va a Redondo. Toma vuelo a Redondo. Le va a pegar a Redondo. Vamos a ver. Se viene el penal. Se viene el cobro. Se viene la ejecución. Va a Redondo. Toma su distancia a Redondo. Viene a Redondo. Gol. Gol. De a Redondo. Aparece a Redondo entonces. Se da la vía penal. Para poner ahora el marcador. 4 a 2. Panorama complicado para Estrella Real. Entonces le va a pegar el número 10. Mauricio. Le pega a Mauricio. El arquero seguro. El arquero Mauricio. Entonces ya para atrapar ese balón sin problemas. Sale ya el portero. Cuidado. Atención. Nuevamente la buscaba Mauricio. Va Juan Diego. Sigue Juan Diego. La pisa Juan Diego. Balón disputado. Va Luis. Sigue Luis. Avanza Luis. Perdón. Era Juan. Intentaba Juan por ahí. Va a ver saque de banda entonces ya. Saca al conjunto de la Muni de Ventanilla. Sale jugando. Atención. Va Edson. Sigue Edson. Intentando Edson por ahí. Nuevamente Edson. Que no va a llegar ese balón. Final. Final del partido. Ha sido triunfo de la Muni de Ventanilla. Ha quedado eliminado el equipo de Estrella Real entonces. No. Ha sido triunfo entonces de la Muni de Ventanilla. Ha ganado 4 a 2. Ha ganado bien. Estrella Real. Gran equipo también. Estrella Real que se despide entonces ya. Hemos llegado a la parte final de ese partido. Vamos a un corte comercial. Y venimos con la parte complementaria. ¡Vamos!